Y bueno pues amigos el día de hoy les voy a mostrar algunos de los eventos que se van a estar desarrollando el día de hoy por la noche para nuestra región Por cierto para las personas que me pregunten por qué tengo la mini actualización con el evento día de los muertos Actualmente el día de ayer yo les estuve mostrando un video acerca de toda esta mini actualización En caso de que no lo hayan ido a ver se los estaré dejando en la descripción de este video y un comentario anclado para que vayan a ver toda esa información Ya regresando con el tema principal de acuerdo a la agenda semanal nos notifican que para el día de hoy por la noche estaría llegando la G36 de la suerte Y junto con ello tendríamos la llegada de la nueva diamante royal la cual nos trae como premio principal una skin femenina Que de hecho actualmente ya tenemos acceso anticipado al evento G36 de la suerte Rápidamente se los paso a mostrar por aquí nos dice que el evento está temporalmente cerrado Sin embargo al momento de desbloquear el evento nos estaría apareciendo de la siguiente manera Nos muestran el nombre del evento G36 de la suerte y junto con ello nos muestran pues la skin que va a estar llegando dentro de este evento Que de hecho llevaría por atributos oficiales para nuestra región Más uno de penetración de armadura más uno de rango y menos uno de velocidad de movimiento Actualmente no podemos visualizar ninguna otra información dentro de este evento Simplemente nos muestra el acceso anticipado pero no nos muestra el resto de la bolsa de premios Pero por aquí ya les paso a mostrar los atributos 100% oficiales de esta nueva skin de arma Que la verdad pues en lo personal no me gustó demasiado los atributos Sin embargo háganme saber ustedes en los comentarios si realmente les gustó o no les gustó Para las personas que se pregunten cómo estaría funcionando este evento Actualmente yo les tengo un pequeño diseño que acabo de realizar Cómo van a poder visualizar el evento estaría llegando de esta manera En el cual vamos a tener un total de 9 cartas Tendríamos que ir girando cada una de ellas La primera carta tendría un costo de 9 diamantes La segunda carta un costo de 19 La tercera carta tiene un costo de 39 diamantes Si no me estoy equivocando La verdad no recuerdo los costos de cada una de las cartas que tendríamos que estar girando Sin embargo por aquí les paso a mostrar la temática de cómo estaría llegando este evento junto con ello También les paso a mostrar este pequeño correo Que les estuvieron enviando los influencers de Garena Free Free de nuestra región de Latam En el cual ya les estuvieron enviando la G36 Huesos del Terror Que sería la misma skin que va a estar llegando el día de hoy por la noche para nuestra región Llevaría por atributos más 1 de rango, más 1 de penetración de armadura y menos 1 de velocidad de movimiento Serían los mismos atributos que les acabo de mencionar hace un momento Por cierto darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Neromero Ya que él es uno de los influencers que pertenecen a la comunidad de Garena Free Free de Latam Y ya les estuvieron enviando estas recompensas al correo del juego Lamentablemente nosotros tendríamos que estar girándole al evento para poder obtener estos premios Y junto con ello también por aquí les paso a mostrar la MAC 10 Huesos de Terror La cual de hecho sus atributos oficiales para nuestra región sería Más 1 de velocidad de recarga, menos 1 de cargador y más 1 de precisión Cabe mencionar que estos serían los dos premios principales del evento G36 Que estaría llegando el día de hoy por la noche para nuestra región Me gustaría que me hagan saber en los comentarios si realmente le van a estar girando este evento O si realmente pues no vale la pena Pero pues por ahí ya les paso a mostrar las dos skins que van a estar llegando dentro de este evento Que de hecho regresando a la agenda semanal que una vez más se las paso a mostrar por aquí Nos dice que vamos a tener la llegada de la nueva Diamante Royal Actualmente también ya tenemos el banner oficial para nuestra región de la nueva Diamante Royal Darle los créditos correspondientes a nuestro amigo Santi Méndez Ya que él nos ha pasado de forma anticipada esta información En la cual nos muestran como premio principal una skin femenina Y junto con ello pues nos muestran el nombre de la skin que llevaría por nombre Muñeca Siniestra Este skin actualmente se encuentra disponible en otras regiones Y de hecho se la voy a pasar a mostrar rápidamente por aquí Y es que en esta región en la cual me encuentro en este momento Si nos dirigimos rápidamente a la Look Royal de esta región Vamos a poder visualizar que actualmente se encuentra disponible esta Diamante Royal Que estaría llegando el día de hoy para nuestra región Y al igual de ello les paso a mostrar rápidamente cada una de las partes del skin Para que ustedes tomen en cuenta si realmente vale la pena tener que conseguirla o no vale la pena En lo personal si me gustó sin embargo pues por aquí les paso a mostrar la información Cuento actualmente con un total de 16 tickets de la Look Royal de Diamante Así que vamos a estar probando nuestra suerte a ver si logramos conseguirla Que la verdad pues espero poder conseguirla para poder mostrárselas dentro de una partida Ok creo que vamos a correr con más la suerte en esta región Sin embargo vamos a girarle rápidamente por aquí para no alargar tanto el video A ver vamos a girarle rápidamente Y a ver creo que ya la acabamos de conseguir Ok que es esto un ojo WTF Ok creo que son zapatos Lamentablemente no logramos conseguir el premio principal Sin embargo vamos a darle pues un giro de 10 rápidamente a ver si logramos conseguirla de una vez Que por cierto en esta región a diferencia de nuestra región En esta región están implementando por partes también la skin A ver vamos a ver si logramos conseguirla Y creo que si la logramos Ok lamentablemente de nuevo fuimos troleados Lamentablemente no logramos conseguirla Logramos conseguir 5 fragmentos de cubo mágico Sin embargo ya nos queda para 2 tiros Si no me estoy equivocando Ok por aquí conseguimos otro ticket Y por aquí conseguimos otro ticket más Así que vamos a girarle rápidamente por aquí A ver si efectivamente ya la acabamos de conseguir WTF Que buena suerte acabamos de tener Y si amigos efectivamente esta sería la skin femenina Que estaría llegando para nuestra región Y que de hecho les voy a dejar una pequeña partida Para que ustedes puedan visualizar si realmente vale la pena tener que conseguirla O no vale la pena Así que si les gustó el video No olviden suscribirse Dejar su comentario Y dejar su like ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.